Seguro que ha sido el propio Ashley o algo, yo que sé Ok, y empezamos el bosque Debe ser bastante largo Me han comentado que es cortito Pero... a saber A saber Llevo bastante rato, pero porque yo soy muy lento Muy, muy, muy lento Ojo, se viene otra cinemática Demasiados copos Si vuelvo hacia atrás me debería encontrar con el Grissom, ¿no? En plan, no sé, ha venido por aquí Vale, no sé, vamos a continuar avanzando De momento ¿What? Suena como... No soy yo, ¿no? Es el juego ¿Qué coño es eso? Un lagartito Vamos a matar al lagartito Muere el lagartito Lento Muere el lagartito, es muy rápido Lagartito es muy rápido A ver cuánta vida tiene Ace it breath O sea, aliento de ácido Aliento de ácido Lento Muerto Ok, no tiene tanta vida Lo único que hay con los Grissom Pains y el ácido es mecho mierda Hay otro Ahí está Te trinque Muerto Vale, ahora mismo tengo dos caminos Y he aprendido alguna cosita Vamos a ver Blast de cadena Mind Esto es lo de siempre, ¿no? Sí ¿Y defensa? Ah, esto es un bosque Terracord Es un bosque, ¿no? Es un bosque Habrá algún bosque De tipo bosque Vale Ah, derecha e izquierda Izquierda, por ejemplo Y también derecha Porque quiero los 1% Sé que ahí había un enemigo Dame los 1% Ahí a toque De mapa explorado Y ahora Lo que parezca más secundario Lo investigo Por aquí no es un enemigo ¿Habrá algún cofrecillo o algo? Vale Otro 1% De puta madre Eh, punto de guardado He vuelto atrás He vuelto atrás Creo ¿What? Voy a guardar ya que estoy Pero creo que he vuelto atrás Vale, entonces A 26% Yo creo que Ya 27% Bueno, está Y esto es otra cruz Va a haber un montón Va a ser una especie de Medio laberinto Esto Cojones Aquí va a haber Tres salas más Alguna tiene que estar cerrada Dos cruces En una de ellas Se han mirado dos caminos El de adelante va a ser El de adelante De la cruz del centro Va a ser un bosque O sea que sí Porque acostumbra el Veigran Story a hacer esto El camino recto Del otro lado Sé que va a ser un bosque Casi 100% Siempre Y creo que en una de estas cruces El camino recto va a ser un bosque Siempre hay un bosque Detrás de un bosque Así que En algunas de estas me lo encuentro Voy a empezar a saltarme En amigos Hay un montón de salas En este bosque Hay un montonazo de salas Hay muchísimas salas He visto una enteización derecha Así que voy a ir por la De la derecha primero Voy a Saltarme los enemigos Porque hay un montón ¿Boss? Está tardando mucho En cargar gente Está tardando mucho En cargar En serio tío En serio he ido directo Al boss Otro dragón Pues nada Estoy sin recursos Gente Estoy sin recursos O sea Otro Otro boss ¿Cuánto me queda? Me queda media del lioto Yo creo que me da Me da Tiempo a matarlo Estoy sin recursos Tengo incluso Menos que Bueno El boss de antes Me tiró tres bulvacuras Aprendí la defensa de tierra Viendo que era un bosque Digo Me saldrá algún boss de tierra Y ese dragón Parece un dragón de tierra Así que eso lo hice bien Tenía una gema Anti dragones Que pillé Menos mal que Maté dos dragones Pero ha habido más dragones Vale Otro boss Que tengo que matar a la primera Porque apenas tengo recursos Me ha dejado 27.000 caminos Y he ido directamente Del camino que tiene un boss Al final voy a A pesar de eso De haberme perdido Al final voy a avanzar algo Ahora bien Tengo que matarlo a la primera Para empezar Tengo que hacer un nanalice Y a partir de ahí Para empezar Tengo que acercarme Antes de que me tire un aliento De ácido ¿Me mata? No sé cuánto había Creo que tenía 200 Creo que no me mata Vale No me ha quitado mucho ¿No? 157 Vale Tiene bastante cabeza Bastante cuello Me dejan pegar de ahí 0-2 0-12 Tengo el riesgo en 61 Porque me estuve pegando antes Y no lo bajé Porque no sabía que iba a haber un boss Probablemente su punto débil Sea la cola Pero no puedo llegar Puedo probar a reflejarle daño A ti el ataque Puedo probar a reflejarle daño En lo que Este ataque 128 Este ataque es igual Que el del dragón Dragón-dragón No el wyvern Voy a tirarme raíces Vera Voy a tirarme raíces Vera O le meto un combo Bien No Voy a jurarme Le voy a tirar un combo No Y le voy a tirar el nanalice Creo que no lo mato He llegado con el riesgo Demasiado alto He llegado con el riesgo Demasiado alto Y voy a gastar en el nanalice Un montón de PM5 Vamos a ver que se puede hacer Va a tener como 600 de vida o así Tengo que hacer combos Muy largos y muy buenos Vale Tengo nanalice Me voy a pegar antes de Dime que tiene como 500 de vida o menos 510 Vale Dime ahora que Mi espada le va a meter algo 18% en las piernas Ok No veo No veo mi espada Me va a costar un montón Conbear Me va a costar un montón Conbear No veo las piernas Esto me había quitado antes 128 con 60 de peligro De riesgo Vale Me voy a curar la mitad No he hecho el de reflejar He hecho el de curar Me va Me va a ser mucho más Útil Tengo la cámara perfecta aquí Ya aquí con los Crimson Pain Voy a salir mierda Voy a salir super jodido Me tengo que curar Porque con los Crimson Pain Y con el riesgo subido Si antes me quitaba 128 Ahora me va a quitar Los 140 que me quedan A este no se si lo mato Voy ya demasiado ajustado De todo Y con el riesgo demasiado alto Y sin veras Mierda Y estoy gastando No A este no lo mato A este no lo mato Joder No puedo Me Voy a Voy a perder Porque estoy fallando combos Como un cabrón A la mierda Estoy muerto creo 56 da reflejo Y muerto No Tenía vida 56 da reflejo Y tiene 510 de vida Le he metido un 10% De golpe Con ese reflejo Le he metido un 10% Lo que pasa Es que con mi espada No estoy haciendo nada A estas alturas No me da igual Donde pegarlo En la cabeza Recibe más daño Es el punto débil La cabeza es el punto débil Hay que pegarle en la cabeza Todo el rato ¿He fallado? Creo que lo puedo matar Con una mejor cámara Es que no veo Otro 10% Un 20% En reflejos Llevo ya un 20% En reflejos Voy a gastar 10 TPM Aquí Me ha jodido Del brazo del arma Llevo un 20% En reflejos Si consigo acertar Todos los Tail Whips Esos Me la voy a bajar Tengo las 3 Bulbacuras Que me tiró el boss anterior Y sé su punto débil Que es la cabeza Necesito una mejor cámara Un poco más atrás Para ver mejor al... Aquí Perfecto Desde aquí Le puedo meter Un combo 20 Eh, ¿He fallado ya? ¿What? Pues sí, gilipadas Desde aquí No voy a ver una mierda Lento Ha sido algo de daño igualmente Otro 10% He fallado He fallado No puedo fallar No puedo fallar los counters No puedo fallar los counters Tío No puedo fallar los counters Es un 10% cada uno Es un 10% cada vez que me pega Que le devuelvo Es daño gratis Tengo que acertar eso Va a ser Overhealing Pero me lo voy a tirar Porque con el Crimson Pain Me pongo mucho riesgo Si... Si no me curo esto Es Overhealing Pero lo tengo que... Lo tengo que hacer Rápido Fuck Y ahora no voy a ver Una mierda He fallado He fallado Vale Tenía 510 de vida máxima Tiene 206 ahora Menos de la mitad Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Está muerto Está muerto Lo mato Lo mato Lo mato Fuck Lo mato 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 Muerto Lo he matado Con el siguiente combo Directa otra Le he metido una paliza Le he metido una paliza Al dragón Voy sobradísimo Ahora mismo O sea Mis armas no me tienen una mierda No sé si podría tener Almas mejores O lo que sea Pero voy sobradísimo Ahora Con convear bien la hueá Y tener el riesgo al 100 Le reflejo lo que puedas Y... Temerario Y tanto temerario Estoy todo el rato Con el riesgo al 100 Y es mi forma de matar Lo puedo estar reflejando Y con el... Ya no reflejo tanto Ahora estoy metiendo mucho más A puro riesgo 100 Se viene Dame fuerza 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 Dame fuerza Tengo mucha vida ya Los tres últimos poses Me han dado PV más 4 PV más 4 PV más 3 Yo quiero fuerza tío Que estoy metiendo una mierda Y estoy todo el rato El riesgo al 100 Aunque la vida Con el riesgo al 100 También me... Llave bronce Pero necesito de IR de plata Tío Necesito de IR de plata Y me da la de bronce Que no he visto ninguna puerta Llave bronce Pero bueno Conjuro para el breeze Conjuro que contiene la magia Aeroguard Temporalmente sobre la afinidad De aire en equipo Ok Y una poción vera Que el riesgo baja a cero Uy De puta madre Pues otro boss ¿Por qué no? Y tenemos terremoto Otro boss El viento ha cambiado El terremoto Un signo Faen 2 Mi puta idea Lampkin Contestadme Por el amor de Dios Que dan sus compas ¿No? Ya está llorando Está muerto Seguir los copos Muy bien Ok El siguiente bomb va a ser este Porque me voy a encontrar con él Y me va a decir Pues te mato Y yo voy a decir Pues ok Ah Pues facilito Dragón Dragón de mierda Ah Vale Ahora bien Me estoy dejando como un 6 o 7% Nada tanto no Me estoy dejando un porcentaje Bien alto de mapa Porque no he investigado nada He ido prácticamente directo al boss He ido prácticamente directo al boss Sé que por aquí hay un montón de porcentaje de mapa sin investigar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!